las medidas aplicadas por el Gobierno Nacional en torno a la especulación respecto al dólar. Se observa una efectividad del Banco Central. Por un lado, se ha disminuido el encaje legal en dólares para que los bancos puedan disponer de más divisas, se ha puesto a disposición del sistema financiero más de 240 millones de dólares y en esta última semana se ha vendido directamente al público esa cifra que decíamos hace un minuto de más de 14 millones de dólares. Con lo cual queda demostrado que no hay ninguna escasez de dólares y más bien las medidas que ha asumido la autoridad monetaria han servido para enfriar esta burbuja especulativa, muestran además una capacidad de reacción rápida por parte de la autoridad monetaria. Además ha adelantado que en los siguientes días esta demanda especulativa de la divisa norteamericana irá bajando en el país. Estos dólares que se adquieren especulativamente por parte de algunos sectores de la población van a retornar al Banco Central y al sistema financiero mismo una vez que estas personas necesiten hacer transacciones en bolivianos.